Oh, 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 oh Help me, take me, baby Estoy tan ansioso pensándote hoy Tú dime ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Estoy tan dispuesto que todo te doy Sonríe Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Ese perdido, ya se te traigo en mi almohada Oh, 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 baby Sé mi maestra, que yo seré tu favorito Enseñame Eres todo lo que quiero, que en tus besos yo me muero, baby Me devolviste las ganas de amar Cuando yo te miro siento como estoy flotando por el cielo He cambiado niña por tu amor Oh, 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 oh Puedo volar y en tus nubes me quiero quedar Oh, 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 oh Quiero enamorar, te he cambiado niña por tu amor Tu amor no sea más fuerte Oh, 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 oh Por mí lo nuestro es algo anormal Hey, tu actitud y tu forma de mirarme dice que eres tú Oh yeah, aquí te llamo amor La mujer con la que siempre yo debía estar Oh yeah, soy tu Anunnaki Oh baby, tu mini-virus Oh boy, soy tu boy, tu manor That's a boy with love Es todo lo que quiero Que en tus besos yo me muero, baby Me da volverse en las caras de amor Cuando yo te miro siento Como estoy flotando por el cielo He cambiado niña por tu amor Oh mamamai, oh mamamai Puedo volar Y en tus nubes me quiero quedar Oh mamamai, oh mamamai Quiero enamorar He cambiado niña por tu amor Oh oh Tu amor me hace más fuerte Oh oh Es niña, anda por mi señor Oh oh Tu amor me hace más fuerte Oh oh Es niña, anda por mi señor No he logrado elevarme Aunque a veces ni yo sé cómo pararme Entre tanta gente no sé cómo hacer Y me perdí hasta que tú me encontraste Ahora tú tienes mi dolor Y lo cambiaste por todo el amor Te prometo ser feliz Y dejarnos el party go down Fall in love Oh mamamai, oh mamamai Puedo volar Y en tus nubes me quiero quedar Oh mamamai, oh mamamai Quiero enamorar He cambiado niña por tu amor Oh oh Tu amor me hace más fuerte Yeah Me quiero Niña, anda por mi señor Oh oh Tu amor me hace más fuerte Yeah Me quiero Niña, anda por mi señor Niña, anda por mi señor